A la fecha hemos tenido alrededor de 71, 72 casos comprobados, de 98 casos comprobados de meningitis, de los cuales ya llevamos 23 fallecimientos, 22 mujeres y un hombre. Lo grave de esto es que esta enfermedad, esta meningitis fue inoculada, fue puesta en las personas sometidas a estos eventos quirúrgicos y no se sabe, compañeros, todavía a través de las investigaciones si es por el instrumental médico, si es por el líquido que se pone que es el anestésico, si es porque los hospitales privados están contaminados y ya llevamos, insisto, 22 muertes de mujeres que han dejado alrededor de 30 huérfanos, han destrozado familias, han destrozado grupos en las comunidades que son los que acuden a los hospitales privados. Es un caso que va a quedar para la historia, es una crisis sanitaria que nos debe demostrar lo que no se debe de hacer en los hospitales ni públicos ni privados. En esta ocasión han sido nada más los privados que ya están cerrados cuatro, ya hay órdenes de aprehensión contra siete personas por lesiones o en un momento dado por un delito, se puede denominar ya un asesinato culposo, un asesinato que yo no sabía que se iba a morir, no, pero sí sabías que estabas haciendo las cosas mal. Por eso desde esta tribuna, como ya lo hice desde la tribuna en pleno, solicito, exijo a todas las autoridades, tanto estatales como federales, que no vaya a quedar en el olvido. Que este tremendo caso de sanidad pase a la historia para que se aprenda entre el personal médico, entre los dueños de los hospitales, a que las cosas se deben de hacer con ética.